Bienvenido a la semana cuarta, donde trataremos el tema de bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? La bioseguridad nos va a ayudar a nosotros a poder prevenir problemas ocasionados de repente por una mala praxis en un procedimiento, el inadecuado de repente equipamiento que hay en un laboratorio y eso va a conllevar a la aparición de algunas enfermedades o al contagio. Los principios de la bioseguridad vienen a ser uno de ellos la universalidad. En segundo tenemos lo que es la barrera de protección y las medidas de eliminación. Dentro de lo que es la universalidad, ¿no? ¿Por qué se dice que la bioseguridad tiene que ser universal? Porque las normas universales deben aplicarse con todos los pacientes, todas las personas independientemente del diagnóstico, pues todos son pacientes considerados potencialmente infectados. Es por eso, ¿no? Que la universalidad va en conjunto para todos, no puede ser solamente para la persona o el paciente, sino para todo también la persona o profesionales de la salud. Dentro de lo que son las barreras de protección, tenemos las barreras físicas, donde están los guantes, que es un elemento primordial, ¿no? Para no transmitir, no pasar o de repente contagiarnos. Las mascarillas, que de hecho juegan actualmente un papel importante, es que vienen de varios tipos, como son las quirúrgicas, las N95, otro tipo de también mascarillas para solventes, algunos polvos. También tenemos el delantal, lo que es tan importante, ¿no? Que tienen que ser a veces descartables. Los guardapolvos también, que nos va a ayudar de repente a no tener mucho contacto con algunos elementos que pueden llevar a la aparición de alguna enfermedad. Los lentes, también que los lentes tenemos que tenerlo para de repente, para que no ingrese ningún líquido o cualquier elemento extraño por los ojos, que también nos van a proteger, ¿no? Y tenemos también las barreras químicas, que es la desinfección y la esterilización adecuada de todos los elementos e insumos que vamos a emplear para realizar los diferentes procedimientos. Dentro de lo que es las medidas de eliminación, también tenemos que tener bien claro, ¿no? Lo que son, cómo vamos a eliminar los objetos cortopunzantes y los objetos no cortopunzantes. Los cortopunzantes, de hecho, debemos tener bien claro que tienen que estar en envases, ¿no? Cerrados para su eliminación, ¿no? En pequeñas galoneras, baldes con tapas, para que no podamos de repente contagianos o pincharnos, ¿no? Al momento de manipular estos elementos descartados. Con respecto a lo que es el manejo o la eliminación de los residuos, ¿no? Que vamos a tener en lo que es en los centros hospitalarios, tenemos que tener una cosa bien claro, ¿no? Se van a dividir en tres tipos, ¿no? Los residuos biocontaminados, los residuos especiales químicos o radioactivos y los residuos comunes. Los residuos biocontaminados representan el 10%, ¿no? De los residuos que se eliminan. Y de hecho, tienen que tener un color de la bolsa. El material donde eliminamos deben ser de color rojo. En los especiales químicos o radioactivos, corresponden al 5% de todos los elementos eliminados y tienen que ser en un envase de color amarillo. Y después tenemos los residuos comunes que representan al 85%, ¿no? De los residuos eliminados en un hospital y tienen que estar en un envase de color negro. Las normas de bioseguridad en terapia física, ¿no? Es importante porque pareciera que hay muchos mencionan que en terapia física no hay mucho de repente que conocer o realizar los protocolos en bioseguridad. Más bien es un ambiente también, de hecho, no tan combinado, pero que se hacen procedimientos en los cuales se tiene mucho contacto con los pacientes. Uno de ellos viene a hacer, dentro de las normas, identificar al paciente antes de cualquier procedimiento a través de la revisión de la historia clínica. Porque mediante eso nosotros podemos observar qué tipo de enfermedad de repente tiene una enfermedad contagiosa o tiene otro problema de salud que es muy álgido y va a conllevar a que las otras personas se contagien, ¿no? Por eso es importante la historia clínica. También otro elemento fundamental viene a ser el lavado de manos, ¿no? Antes y después de cada procedimiento. Como el profesional en terapia física va a realizar procedimientos en forma manual, ¿no? Entonces de un paciente a otro tocar elementos, insumos, materiales, equipamientos, por eso tiene que lavarse constantemente la mano. También tiene que utilizar guantes siempre que se requieran, ¿no? De repente hay zonas en las cuales el paciente tiene laceraciones o lesiones o enfermedades dérmicas. Entonces, y se tiene que hacer lo que es la parte de la terapia manual, tiene que utilizar guantes, ¿no? También con respecto a los gabinetes y ambientes de terapia física, tienen que estar debidamente limpios, ventilados, con espacios que garanticen la privacidad del paciente, ¿no? O sea, un ambiente tiene que guardar también a lo que se refiere al distanciamiento, a la asepsia misma, a lo que se refiere que no hay muchas personas, ¿no? Y de todas maneras tiene que haber una ventilación, ¿no? Adecuada. Con respecto a los ambientes, deben estar señalados y rotulados para poder manejar bien los desechos, porque a veces vemos que en centros de rehabilitación los materiales para desechar no están bien definidos, ¿no? No hay indicaciones claras, precisas, ¿no? También la indumentaria debe cambiarse diario y en los casos donde se tenga contacto con secreciones o fluidos, ¿no? De repente, al momento de realizar la fisioterapia respiratoria o el manejo de algunos fluidos, se tiene que eliminar, esa ropa tiene que ser descartable, ¿no? Como se refiere, también la indumentaria es para que lo utilicen solamente en ese ambiente, en el centro de salud. No van a salir con esa indumentaria para estar caminando por la calle, ¿no? Las sábanas de las camillas deben cambiarse a diario, ¿no? Y cuando haya contacto con fluidos o secreciones. De repente, el paciente ha sudado, ha tenido mucha sudoración o de repente alguna pérdida de algún líquido corporal, se tiene que cambiar, ¿no? Porque si no, no puede ser utilizado por otro paciente. También se recuerda que la ropa de trabajo es solo para la institución o debe ponerse fuera del centro asistencial. Como muchas veces hemos visto, ¿no? Que a veces hay personal de salud que sale con su uniforme hospitalario en la calle o hasta llegan a la casa, ¿no? Y cuántos problemas de salud se han incrementado por este mal uso de los uniformes. Ahora vamos a hablar lo que corresponde al uniforme asistencial que le va a distinguir y diferenciar al tecnólogo médico. De hecho, el color que nos identifica viene a ser el celeste acero, ¿no? Que es un color único para lo que es el uniforme del tecnólogo médico en sus diferentes especialidades. Tenemos que la chaqueta tiene que ser celeste acero. Cuando vemos según las estaciones, por ejemplo, en verano tiene que ser polialgodón y en invierno gabardina legand, ¿no? Con respecto al pantalón puede ser el... De hecho, tiene que ser el celeste acero en lo que es la chaqueta y lo que es el pantalón un azul marino, ¿no? En caso de varones, ¿no? ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque nos da una identificación como profesional de la salud. En lo que refiere a las estaciones, en verano gabardina legand y en invierno tiene gabardina legand, ¿no? La tela correspondiente al pantalón, ¿no? Cuando usamos el scruff, el scruff completo tiene que ser celeste acero. La falda, en el caso de las mujeres, debe ser celeste acero y gabardina legand en verano y en invierno igualito gabardina legand. Si utilizamos casacas, puede ser de tela polar y de hecho tiene que ser de color azul marino, ¿no? El sacón es opcional, ¿no? Solamente se da en algunas zonas donde hay mayor friaje, ¿no? Con respecto al zapato, tiene que ser azul, cuero con planta de goma. Ahora, nosotros usamos... Ese es nuestro uniforme asistencial. Pero también podemos utilizar el uniforme de gala, ¿no? Que viene a ser lo que es un pantalón azul marino, puede ser zapato azul o negro. Se utiliza una camisa celeste, corbata celeste y el saco blanco, ¿no? Que nos identifica como tecnólogos médicos. Esos son cuando vamos a participar en altos protocolares. Ahora, vamos a observar, ¿no? Dos casitos para que ustedes puedan identificar. En el caso uno, vemos lo que es una laceración a nivel de la articulación interfalángica. Tenemos que tiene escosor una persona a nivel de la región cervical, a nivel lumbar. Y vemos los diferentes procedimientos que se están realizando, ¿no? Con las manos en la región cervical, en la región dorsal, a nivel del miembro superior, miembro inferior, ¿no? Vemos ahí la persona en contacto. También vemos en el caso dos, igualito, presenta una laceración a nivel de la interfalángica. De repente, algunos problemas dérmicos a nivel de la región dorsal cervical. Y vemos en el gráfico que el profesional está utilizando guantes, ¿no? Para nosotros poder diferenciar y poder mencionar, ¿no? Cuál de estos dos casos es el correcto, el que se debe emplear para todo profesional de la salud. En conclusión, jóvenes, la bioseguridad es un componente de la calidad de atención, ¿no? Si yo veo, asisto a un centro donde realizan los protocolos de bioseguridad, veo que ese centro es adecuado, ¿no? Y si no veo, es totalmente inadecuado, ¿no? También es considerado un deber para brindar los servicios de salud ofreciendo a los pacientes garantía y seguridad, ¿no? Actualmente, ¿no? Si yo veo a una persona que no tiene mascarilla, no usa guantes, ¿qué voy a acercarme a ese centro de salud porque puedo contagiarme, no? También es importante considerar que es responsable de todo el cumplimiento de las normas para minimizar los riesgos de contagios de agentes que son potencialmente nocivos para el trabajador de la salud, la comunidad y el medio ambiente. Porque hay muchas personas que lo conocen, conocen, pero no lo ponen en práctica, ¿no? Imagínense, el lavado de mano no lo hacen muy frecuente, la utilización de la ropa asistencial no lo hacen, no hacen limpieza adecuada de los ambientes donde se van a realizar los diferentes procedimientos, ¿no? Entonces, debemos tener en consideración todos estos aspectos para no tener ningún problema con respecto a la bioseguridad. Gracias. 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 Gracias.